Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente viernes para todas. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Cuerpo de bomberos rescató del fin rosado en la isla de Bayonero. Varios socorristas lograron llevarla al hombro a un río cercano. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en Saravena. Los sicarios le dejaron un letrero cerca del cuerpo. El reclutamiento de indígenas por parte de los grupos al margen de la ley le preocupa a las autoridades. Los casos se analizaron en el Consejo de Seguridad Ampliado. El partido de la U tiene candidato oficial a la alcaldía de Arauca. Se trata del actual diputado Nasser Cruz Matus. El único partido político que ha inscrito la lista a la Asamblea Departamental es el partido de la U. Registraduría solo atenderá los días hábiles para las inscripciones de candidatos. Alianza Verde le otorgó el aval para la alcaldía de Saravena a Ley Sombotía. Buscan coalición con otros partidos para la gobernación de Arauca. Ejército Nacional ha evitado atentados terroristas contra los leuctos cañolimón cobeñas. El ELN todos los días quiere atentar contra el tubo. Y el cuerpo de bomberos del municipio de Arauquita rescató un delfín rosado que se había quedado atrapado en un lago en la isla de Bayonero. Los soporristas lograron trasladarla al hombro al río más cercano. La comunidad de la isla de Bayonero de la vereda La Tigra, el municipio de Arauquita, informó al cuerpo bombero que una tonina se encontraba atrapada en el barro en el lago donde se encontraba y que al parecer se estaría muriendo por la sequedad. En estos momentos nos dirigimos al sector de La Tigra, cerca del centro poblado de Reinera, con el fin de recuperar, salvaguardar la vida de un delfín rosado e infortunadamente quedó atrapado en una de las lagunas de este sector. Gracias al llamado de la comunidad que ha estado muy atento, al concejal Giovanni Valencia del municipio de Arauquita, partido verde comprometido con el medio ambiente, las unidades de bomberos y un miembro de la comunidad nos dirigimos a hacer esa recuperación y estaremos informándoles de todo lo que se vaya llevando a cabo. El comandante del cuerpo bombero del municipio de Arauquita, de inmediato, se desplazó con varios hombres a rescatar el delfín rosado para poderlo llevar a un río. El día de ayer, sobre las 10 de la mañana, se recibe el llamado de la comunidad de la isla Bayonero, vereda La Tigra, manifestando que un delfín rosado o tonina, como le llaman en Arauca, había quedado atrapado en una de sus lagunas. De forma inmediata y con la autorización de la Secretaría del Gobierno Municipal, el acompañamiento de un concejal y la comunidad, procedimos al rescate, generamos un desplazamiento desde Arauquita hasta la vereda de La Pesquera y después 15 minutos en lancha. Los socorristas que participaron en el rescate de la tonina, lograron atraparla con una red y luego sacarla del lugar donde se encontraba. Se llega al lugar donde estaba ese animal atrapado, procedemos de forma inmediata a capturarlo con una malla y se trasladaba alrededor de 400 metros al hombro hasta la orilla del río Arauca. Por fortuna y gracias a Dios todo salió muy bien y se liberó sin ninguna novedad. El rescate del fin rosado en el departamento de Arauca, municipio de Arauquita, vereda La Tigra. Los hombres lograron llevarla a unos 400 metros del lugar para dejarla en libertad en un río del municipio de Arauquita. Y sicarios asesinaron a una persona en el sector de Terraplén del municipio de Saravena y le dejaron un letrero que era por ser informante. Asamblea Departamental rechazó los homicidios en esta región del país. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca. Esta vez fue asesinada una persona en el municipio de Saravena, al cual le dejaron un letrero donde decía que era por informante. La Asamblea Departamental rechazó estos hechos de sangre. La verdad es un problema muy grave que está surgiendo en el departamento de Arauca. Esa problemática de homicidios, creo que a los dirigentes políticos no nos queda más sino rechazar y repudiar estos acontecimientos, estos asesinatos que vienen ocurriendo en todo el departamento, a mujeres, a hombres, a menores de edad. Es una situación bastante difícil y crítica en el tema de homicidios que está ocurriendo en Arauca. Yo creo que el gobierno nacional debe ayudarnos a solucionar este problema. Yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo grande y hemos aportado al tema de la paz y hemos propuesto por todos los medios que se continúen los diálogos con los grupos al margen de la ley, que se continúen los diálogos con el ELN, pero la situación ha sido bastante complicada y nuestro rechazo, nuestro repudio a cualquier asesinato y a cualquier tema de violencia que ocurra en el departamento de Arauca. Para el diputado del Sarare no existe ninguna justificación que sigan asesinando a las personas en esta región del país. Hay una preocupación total, yo creo que no hay ninguna razón ni ninguna justificación para el tema de un homicidio o para hacer un homicidio. Creo que mi Dios, nuestro Santo Padre, es el único que tiene la facultad de quitarle la vida o de decidir hasta cuándo llega la vida de un ser humano. Creo que no hay ninguna razón ni ninguna justificación más cuando quedan huérfanos. El líder político recordó el asesinato de una mujer en el municipio de Arauquita que dejó a cuatro niños huérfanos. Qué triste historia lo que sucedió hace alrededor de 15, 20 días en el municipio de Arauquita. Entre Arauquita y el troncal surgió el asesinato de una mujer madre de cuatro niños menores de edad. Es una tragedia para el departamento de Arauca y es una tragedia para toda la gente que vive esta problemática, para toda la gente que queda huérfana, huérfanos, viudos, viudas e indiscutiblemente para toda su familia y para el departamento de Arauca. La grave situación de orden público se ha analizado en la Asamblea Departamental y se le ha hecho conocer al Gobierno Nacional. Sí, ya hemos tocado, ya hemos venido trabajando, hemos hecho unos comunicados, le hemos pedido al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa que coloque los ojos sobre Arauca y busque cómo nos soluciona el problema de orden público en el departamento de Arauca. El orden público se ha alterado en todos los sentidos. Ustedes han escuchado por todos los medios de comunicación que han habido atentados a la fuerza pública, atentados a la infraestructura petrolera y a la infraestructura vial del departamento y eso nos afecta a todos los araucanos. Para la Asamblea Departamental de Arauca, en esta región del país no se puede presentar un muerto más. Y entre otras informaciones, en Arauca se realizó el Consejo de Seguridad Ampliado para analizar los homicidios selectivos que se vienen presentando en el departamento de Arauca. También trataron el reclutamiento de indígenas por los grupos al margen de la ley. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un Consejo Ampliado de Seguridad para analizar los homicidios en esta región del país. También se trabajó sobre la problemática de los indígenas. Fue un Consejo Ampliado de Seguridad con participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, la Alcaldía de Arauca, la Gobernación Lógico, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las instituciones que tenemos que ver con el tema de la seguridad, de los problemas tan difíciles que está atravesando el departamento por el tema de la guerra. Pero eso es una reunión del CIPRAT que fue convocada básicamente por la Defensoría del Pueblo, por el padre Deyson, con el fin de analizar fundamentalmente el problema del sector indígena, ya que este sector viene siendo muy vulnerado por los grupos al margen de la ley donde hay reclutamiento de menores de edad. Para el asesor de paz del Gobierno Departamental, José Olivares, los indígenas vienen presentando varias problemáticas. Los indígenas tienen una gran problemática, sobre todo en la región de Bocas de Lele y todos los alrededores, ya que hay alrededor de unos 10 o 12 resguardos que vienen padeciendo múltiples inconvenientes, no solamente el tema del reclutamiento, de la guerra, de la violencia, de las muertes, sino también el tema de la salud, el desplazamiento, la identificación de ellos, ya que ellos no tienen el CISBEN, por muchos motivos no pueden acceder a muchos programas que se desarrollan por la Alcaldía y por la Gobernación, por las instituciones del orden nacional. Y todos estos puntos se analizaron, el problema que viene padeciendo a raíz de las inundaciones y hay infinidad de problemas al interior de estas comunidades y todos esos temas se trataron en esta reunión y se sacaron algunas conclusiones muy puntuales. La gran preocupación es que los grupos al margen de la ley estarían reclutando a los indígenas. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene el sector indígena, que han venido siendo reclutados bastantes menores de edad y bastantes indígenas por parte de los grupos a la margen de la ley, tanto del ELN como de las disidencias de las FARC y esto pues pone más en problemas a estas comunidades. La verdad es, Maxime, cuando el sector indígena sabemos todos son sectores que han venido siendo desplazados en muchas regiones, les han quitado las tierras y han sufrido mucha calamidad porque los sectores donde ellos habitan tienen dificultades inmensas de comunicaciones, de vías, de falta de sector productivo, de más formación en el tema educativo. Y así sucesivamente, entonces este reclutamiento pues es una gran dificultad que se padece y pues hay que buscar entre todos las instituciones tomar pues las medidas que correspondan para que esto no siga sucediendo en nuestro departamento. También preocupa a las autoridades sobre los homicidios en el departamento de Arauca. Hacíamos un informe sobre ese tema y esto no para. Ayer, precisamente en horas de la tarde, ocurrió otro asesinato en las afueras de la ciudad de Saravena, del municipio de Saravena y pues siguen ocurriendo a diario asesinatos de todo tipo, de población civil y el gobierno departamental, el gobierno nacional, las autoridades, los cuerpos de inteligencia tratan y hemos buscado la manera de esclarecer la mayoría de estos crímenes, pero ha sido bien complicado y bien difícil. Lo que hacemos es hacerle un llamado pues a los grupos al margen de la ley, a las personas y que están asesinando a todas estas comunidades, a todas estas personas que recapaciten realmente. La guerra no nos trae ninguna solución, la guerra no nos trae sino más problemas y el departamento con la infinidad de problemas que tenemos para acarrear más, es más difícil todavía la situación. El funcionario manifestó que los diferentes asesinatos dejan algunos letreros cerca del cuerpo. Eso es lo que ha venido sucediendo en la mayoría de estos crímenes, pero a la hora de la verdad pues no hay como esa certeza de que sea esa la realidad. A esos letreros pues las autoridades competentes están haciendo las investigaciones correspondientes con el ánimo de hacer el esclarecimiento de los mismos, pero no se sabe si es cierto o si es porque es como un distractor para poder cegarle la vida a las personas cuando eso no es lo más correcto. En lo que va corrido del año 2019 se han presentado 114 homicidios en esta región del país. Y vamos a una breve pausa comercial en Minutos Más Información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Arauca, tierra soñada por el sol. Invita Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen. Colombia, no. ¡Gavilán, pico, rosal! ¡Gavilán! ¡Pío, pío, pío! ¡Gavilán! ¡Pau, pa, pa! ¡Gavilán! ¡Pío, pío, pío! 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar Alcure. Dumar Alcure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita, Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y el partido de la U le ratificó a la alcaldía de Arauca a Nacer Cruz Matos, a pesar de los obstáculos que algunos dirigentes políticos pusieron. La próxima semana se inscribirá ante la Registraduría Municipal de Arauca. El partido de la U ratificó el aval a la alcaldía del municipio de Arauca, a Nacer Cruz Matos, a pesar de los palos en la rueda que algunos dirigentes políticos de esta región del país quisieron ponerle. El día martes en la ciudad de Bogotá, la dirección nacional determinó, en cabeza del senador José David Name, hacerme entrega del aval para que tenga la posibilidad de inscribirme ante la Registraduría Nacional y presentarme como candidato a la alcaldía para el próximo proceso electoral que finaliza el 27 de octubre. De esta forma, agradecerle a la dirección del partido de la U del municipio de Arauca, a la dirección del departamento del partido, que fueron ellos quienes tuvieron por unanimidad de presentar mi nombre ante la dirección nacional y que hoy ahí están los resultados. Vamos a iniciar un proceso electoral lleno de mucho ánimo, con mucho optimismo, con propuestas claras, serias, aterrizadas, acordes a la realidad que presentan las diferentes quejas y problemáticas de la comunidad, para que tengamos esa oportunidad, bajo la bendición de Dios y el acompañamiento del pueblo, de tener un resultado exitoso este próximo 27 de octubre, ganando la alcaldía de Arauca. Según el líder político, muchas personas quisieron interponerse para que no le dieran el aval por esta colectividad. Es desafortunadamente, en esta de la política aparecen muchos intereses, pero intereses no propios de la pugnacidad que debía haber y de la rivalidad o la discusión al interior de los partidos, sino intereses de otros sectores, algunos ajenos al partido de la U, con el ánimo de que pudiesen entorpecer este proceso y entonces empezaron a decir cosas como que a Nacer Cruz no se le iba a dar el aval, empezaron a decir que a Nacer Cruz ya lo habían adherido a otra contienda, a otra campaña electoral y una serie de maniobras para desinformar, para desmotivar, para confundir a la comunidad. Yo, la verdad, siempre lo dije, actuaré de la mano de Dios, Dios me quitará los palos en la rueda si él tiene determinado que es mi momento para afrontar este proceso electoral y para estar al frente de los intereses de todos los araucanos. Y así con esa confianza y esa convicción y también afianzado en el trabajo honesto, transparente y de cara a la gente que he hecho siempre por Arauca en cada uno de los cargos que he tenido la oportunidad de desarrollar mi servicio público al frente de las comunidades, pues seguimos avanzando y hoy tenemos esos resultados donde la dirección nacional ha dicho que tenemos el aval y que podemos participar en la contienda electoral que apenas comienza. El candidato a la alcaldía de Arauca, Nacer Cruz Matus, confirmó que su candidatura irá hasta el final de la campaña. Vamos hasta el final, estamos en eso, nos vamos a inscribir esta otra semana y bueno, con toda la fe y con todo el optimismo propio de que esto lo vamos a ganar y lo vamos a ganar para demostrar que en Arauca, haciendo las cosas bien, ganamos todos. La próxima semana escribirá su candidatura a la alcaldía de Arauca para las próximas elecciones el candidato Nacer Cruz Matus. Y hasta el momento el partido de la U ha inscrito a lista a la Asamblea de Arauca por esta colectividad. Delegados de la Registraduría en Arauca hicieron la invitación a los partidos políticos para que no dejen todo para lo último. El partido de la U fue el primero en inscribir su lista a la Asamblea Departamental para las próximas elecciones regionales. Según el delegado del registrador, hasta el momento es el único partido político que se ha inscrito. Se nos acaba de escribir la lista para la Asamblea Departamental por el partido de Unidad Nacional, partido de la U. Y ya estamos en el proceso de aprobación. Igualmente recomendarles a cada uno de los candidatos su libro de contabilidad. Es importante su libro de contabilidad para que puedan presentarlas al fondo de campaña del Consejo Nacional Electoral. Recuerde que en los departamentos que he estado, se han presentado muchos sancionados por no presentar estos libros de contabilidad al fondo de campaña. Entonces es importante que presenten este libro. Igualmente invitar a los que faltan a inscribirse a que lo hagan con tiempo. Recuerde que vamos hasta el 27 de julio con inscripción de candidatos. Modificación irá del 29 al 2 de agosto. Para el delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en Arauca, este es el primer partido que escribe su lista a la Asamblea Departamental. Es la primera lista que se inscribe a la Asamblea Departamental de Arauca, es la primera vez. Y estamos esperando que los demás sigan este proceso de inscripción, todos los que ya tengan su aval. El problema, según me dicen, es que no les ha llegado el aval a muchos candidatos. La Registradoría del Estado Civil continúa con las inscripciones de cédulas y candidatos para las próximas elecciones regionales. Nos encontramos en inscripción de cédulas que empezó desde el 27 de octubre del 2018 e iremos hasta el 27 de agosto de este año, del 2019. Igualmente, desde el 27 de junio hasta el 27 de julio empezamos nuestra inscripción de candidatos. Así que, igualmente, a partir del 29 hasta el 2 de agosto, es la modificación de listas para Asamblea, Consejo y JAL. Igualmente, estamos ya a portas de que los señores alcaldes, junto con los registradores municipales, saquen el decreto de publicidad, que empezará una vez se termine este proceso de inscripción. Igualmente, el ya está establecido por el calendario electoral sobre prensa y medios audiovisuales, que empezará a partir del 31 de julio. El funcionario manifestó que los candidatos se inscribirán en días hábiles hasta el 27 de julio. Simplemente vamos hasta los días normales, hasta el 27 de octubre del martes, y entonces estaremos cumpliendo así, hasta que cumplamos todos los inscritos. Si llegan aquí antes de las 4, estaremos todos hasta que no terminemos la lista de inscritos, sean las 9 o 8 de la noche, estaremos aquí colaborándoles. Por último, aseguró que no se ha presentado ningún inconveniente en este proceso electoral. No, no, hasta el momento no, todo se ha manejado con calma. Es el reporte que he escuchado de los registradores municipales, así que de nuestra registradora especial. Igualmente, en el departamental en el cual nos corresponde, no hemos tenido inconveniente al respecto. Y seguimos el proceso de inscripción de cédulas, que fue del 8 al 14, fue de completa normalidad. Funcionaron en todos los puestos de votación. Allí estuvieron nuestros delegados haciendo inscripción de cédulas. También le hizo un llamado a los partidos políticos para que inicien con las inscripciones de sus candidatos, porque el tiempo está corriendo y solo irán hasta el 27 de julio. Y el partido Alianza Verde le otorgó el aval a Leison Botía para la alcaldía del municipio de Saravena. La dirección nacional estudia las hojas de vida de algunos candidatos a la gobernación para hacer coalición. El partido político Alianza Verde le otorgó el aval para la alcaldía del municipio de Saravena al actual diputado de Arauca, Leison Botía. Por el momento, se estudian propuestas para realizar alianzas a la gobernación de Arauca. Saludar a toda la gente de Arauca, en especial a mi pueblo de Saravena. Decirle que el partido verde ya ha depositado su confianza en este nombre de Leison Botía, a la alcaldía de Saravena. Yo creo que ya tenemos la suficiente madurez y la experiencia para afrontar este gran reto y responderle a este pueblo de Saravena, como lo hemos venido haciendo desde la Asamblea Departamental. Creo que estamos convencidos que el pueblo va a responder positivamente para esta gran aspiración y llevarme a la alcaldía de mi bello municipio. Según el líder político, hasta el momento se desconoce si este partido expedirá más avales para las alcaldías o solo se harán coavales. Se está trabajando en eso. Creo que hay una posibilidad muy alta de que se coavale la alcaldía. Nuestro amigo médico internista, Talíbar Torres, en el tema de la alcaldía de Arauquita, que es lo que se está esperando, y avanzar en esas coaliciones por el bien del pueblo araucano, de todo el departamento y en las diferentes municipalidades. Para el líder político solo fueron rumores de la negación del aval para su candidatura. Yo creo que ese tema fue más rumores. Creo que el partido Ariadna Verde, después de dos periodos en la Asamblea Departamental, sabe y conoce mi trabajo como dirigente político de esta gran colectividad. Era un tema de trámite, lo que tenía que ver ya con los ajustes al tema del plan de gobierno que estábamos realizando, que estábamos haciendo un plan de gobierno para que fuera efectivo en el tema de Saravena. Eso fue lo que nos demoró un poquito, porque en este partido primero se inscribe el plan de gobierno y ahí sí se expiden los diferentes avales. Fue más de trámite administrativo que cualquier otra cosa, Carlos. Por el momento se estudian hojas de vida de algunos candidatos a la gobernación de Arauca. Pues hasta ahora se tiene en estudio, hasta esta hora de la tarde se están expidiendo los avales que tienen que ver con el partido propiamente. Hay solicitudes de los diferentes candidatos al interior de la Dirección Nacional. Esperamos que, como esto es reserva directamente de la Dirección Nacional, la Dirección tome alguna decisión en torno a los candidatos que han solicitado estos avales. El senador de este partido, Iván Nave Márquez, fue el encargado de entregarle el aval a Leison Botía. Leison Botía, nuestro actual diputado de la Alianza Verde, va a ser el alcalde de Saravena. Estamos convencidos de ser allí la mejor alternativa al desarrollo de esta región, que es emblemática y fundamental para la de la Arauca. En Aliados para el Desarrollo, el programa central del próximo alcalde de Saravena, tenemos puesta la fe y la esperanza. Proyectamos un parque agroindustrial y un lineamento para el desarrollo a través de su alcaldía, en el que estamos comprometidos. Soy Iván Nave, senador de la Alianza Verde, y estamos apoyando a nuestro candidato. La próxima semana, Leison Botía escribiría la candidatura a la alcaldía de Saravena por el partido Alianza Verde. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Invita a Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Gavilán, pico, rosal! ¡Gavilán! ¡Pío, pío, pío! ¡Gavilán! ¡Pau, pa, pa! ¡Gavilán! ¡Pío, pío, pío! ¡Gavilán! 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar Alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Ejército Nacional ha evitado varios atentados terroristas contra el oleoducto Cañolimón Coveñas. El ELN siempre tiene en la mira la infraestructura petrolera del país. El oleoducto Cañolimón Coveñas es sujeto de ataque terrorista por parte de la guerrilla del ELN. Pero también la Fuerza Pública ha evitado varios atentados por parte de este grupo ilegal. El oleoducto Cañolimón Coveñas es un permanente objetivo, especialmente por... el ELN. Este grupo se ha dedicado a buscar la manera de afectar ese oleoducto. Hemos estado trabajando, así como hay algunos eventos donde lo destruyen, también hay muchos en los que se evita. Prácticamente nosotros estamos neutralizando el 73% de los atentados que se le hacen a ese oleoducto. En el 23% desafortunadamente no es posible, pues porque la capacidad que tenemos a veces no nos alcanza para cubrir tanto sitio, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo. El comandante de la octava división, el general Luis Emilio Cardoso, manifestó que con los atentados terroristas el medio ambiente es el más perjudicado. Pedimos el apoyo de la ciudadanía en estos eventos porque realmente el daño que se le hace a la naturaleza cuando se presenta una voladora del oleoducto es de unas dimensiones muy grandes y ese petróleo que se riega en el subsuelo contamina principalmente las fuentes de agua que son tan abundantes en esta zona, entonces nosotros sí debemos todos unirnos en el departamento de Arauque y exigirle a estas organizaciones armadas que no atenten contra el ambiente, que no atenten contra los recursos, además porque el oleoducto pues es una fuente también de trabajo para muchas familias y muchas personas en este departamento. La guerrilla del ELN siempre hace intentos de dinamitar el oleoducto Cañolimón Coveñas. Siempre hay intentos, siempre hay intentos, siempre encontramos lo que nosotros llamamos apiques que son huecos que se hacen en la tierra para colocar explosivos, todos los días estamos atendiendo en promedio 7, 8 alarmas de atentado y estamos precisamente intentando neutralizar, no hemos tenido en las últimas 24 horas acciones sobre el oleoducto. Las tropas tienen acordonados los tramos donde el oleoducto ha sido afectado para su mantenimiento. Nosotros tenemos unos puntos que fueron afectados por unas abolladuras, en ese proceso está Ecopetrol haciendo las reparaciones y especialmente en el KP-117 que es en el río Covaría, allí el río se llevó una parte del oleoducto y en este momento están unas empresas allá, Ismocol, trabajando para recuperar el bombeo hacia el norte. En este momento esos son los trabajos que se están haciendo. En lo que ha corrido del año, 13 atentados terroristas sufrió el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Araucan. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos los que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les hacemos una invitación para que se conecten la próxima semana a partir del lunes a las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!